Astrachain Astrachain es un juego de acción y ciencia ficción de Platinum Games que nos lleva a un futuro distópico en el que la humanidad se ha tenido que refugiar en una gran ciudad conocida como el Arca para protegerse de las quimeras, unas misteriosas criaturas provenientes de otra dimensión. Para luchar contra ellas, las mentes más brillantes del planeta acaban creando a las Legiones, una especie de armas vivientes que son sometidas a la voluntad de su usuario, permitiéndoles detectar y combatir a esta amenaza. Como podréis suponer, no todo el mundo tiene la capacidad de controlar a una Legión, motivo por el que se crea Neuron, un cuerpo especial de la policía formado por aquellas personas que son capaces de dominar una de estas armas, convirtiéndose así en los protectores de la humanidad. Por supuesto, nosotros seremos uno de sus integrantes. En lo que respecta a la trama principal, decir que esta tiene una gran importancia a lo largo de la aventura, aunque por desgracia en su segunda mitad acaba cayendo en todos los clichés y tópicos imaginables, olvidándose de ciertas tramas y adoleciendo de importantes agujeros de guión. Es una pena, aunque al menos tenemos que admitir que consigue entretener lo suficiente como para no convertirse en una molestia. Entrando ya en lo puramente jugable, decir que estamos ante una aventura de acción con un desarrollo lineal que destaca por tener uno de los mejores y más originales sistemas de combate de los últimos años. La gracia está en que aquí tenemos que controlar a dos personajes a la vez y sincronizar sus acciones para realizar combos, algo que en un primer momento puede parecer muy complejo, pero a lo que nos haremos rápidamente. Así pues, además de nuestro protagonista, también deberemos manejar a sus legiones cuando las invoquemos. Estas, por lo general, van por libre y atacan de forma automática, aunque podemos colocarlas en lugares estratégicos para que, por ejemplo, golpen por la espalda al rival que estamos encarando. En total, existen cinco legiones distintas y nuestro policía cuenta con tres armas diferentes, por lo que nuestros combos variarán dependiendo de la combinación de arma y legión que usemos, obligándonos así a que nos hagamos a sus peculiaridades. Esto es muy importante, ya que no todas las combinaciones son igual de efectivas contra todos los enemigos y nos encontraremos con casos incluso en los que necesitaremos usar a una legión concreta para hacer frente a ciertas quimeras. Pero probablemente más interesante incluso que esto sea el uso de la cadena astral que vincula a nuestro héroe con sus compañeras, pues no es un simple adorno y tiene usos reales. Gracias a esto podremos hacer un buen número de movimientos únicos de lo más útiles, como, por ejemplo, rodear con ella una quimera para inmovilizarla o estirarla separando a nuestros personajes para frenar a quienes nos envistan. Luchar en Astral Chain es una experiencia única, tremendamente espectacular y brutalmente satisfactoria que nunca cansa. Cuanto más juegas más te gusta, siempre sientes que estás mejorando y aprendiendo nuevas cosas, y antes de darte cuenta ya estás haciendo auténticas virguerías en el campo de batalla. De hecho, cuando el juego pisa el acelerador y abraza a su vertiente de hack and slash, nos deja con algunos de los mejores momentos que hemos vivido nunca con un título del género, con una puesta en escena perfecta, una asociación de enfrentamientos intensa y que nos deja sin respiración, y unos jefes y minijefes que están entre los mejores que ha diseñado nunca este estudio. Como veis, Astral Chain es un sueño hecho realidad para cualquier amante de la acción, aunque la aventura va mucho más allá de combatir, ya que tienen un fuerte componente de exploración, plataformeo y puzles. Son actividades que ayudan a aportar variedad y en las que siempre tendremos que usar a nuestras legiones, ya que todas ellas nos servirán para cosas diferentes. Como decimos, es un título muy variado en el que tendremos que hacer un poco de todo. Lo mejor es que los escenarios están fantásticamente diseñados y esconden una enorme cantidad de secretos, por lo que explorarlos se convierte en un auténtico placer, ya que siempre encontraremos algo nuevo para hacer y montones de actividades secundarias que nos tendrán muy entretenidos. En total, completar la historia principal es algo que nos llevará entre 15 y 20 horas dependiendo del tiempo que queramos invertir en explorar y en realizar misiones secundarias, aunque tal como suele ocurrir en los juegos de Platinum Game, esta cifra se puede disparar si queremos hacerlo todos. La cantidad de secretos y contenidos secundarios que se han incluido es realmente abrumadora y todo está muy bien escondido, por lo que vamos a necesitar, casi seguro, darle varias pasadas a cada nivel hasta completarlos al 100%. Además de esto, también está el tema de sacar Rango OS Plus en todas las batallas, minijuegos e investigaciones, por no hablar del desafío que supone superar el nivel de dificultad extremo. En lo visual, nos encontramos con un juego que es todo un espectáculo gracias a una dirección artística sobresaliente, así como con una puesta en escena de primer nivel. El cel shading que ha usado es genial y hace galadunos sombreados que le dan mucha personalidad, los escenarios están repletos de detalles, las animaciones de los personajes son una pasada, los modelados son fantásticos y la cantidad de efectos que llega a poner en pantalla es digna de mención. Lo mejor de todo es que se ve genial tanto en sobremesa como en portátil, así que disfrutaréis ampliamente de la experiencia independientemente de si jugáis en la pantalla de la consola o en el televisor. Tampoco podemos ponerle ni una sola pega a su banda sonora, simplemente magistral y de una calidad incuestionable, los efectos mantienen la misma línea y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés. Por supuesto, los textos están genialmente traducidos al español. Astral Chain es un auténtico juegazo y un nuevo imprescindible de Switch, una aventura divertidísima y variada de principio a fin que hace gala de uno de los mejores y más originales sistemas de combate que se han diseñado jamás y de algunas de las batallas más memorables de la historia de nuestro hobby favorito. Es un título muy especial y con muchísima personalidad que, a pesar de no ser perfecto, ha conseguido conquistarnos, demostrando una vez más que nadie entiende ni domina tan bien el género como Platinum Games. No os lo perdáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!